Del cariño de Tevez al borrón de Bacaari, Ignacio Maestro Pushe en venta en Independiente. Hola hinchas de Independiente. Hoy tenemos una noticia exclusiva para ustedes que siguen nuestro canal. La situación de Ignacio Maestro Pushe en Independiente está dando que hablar. Entendamos qué pasa con el jugador que llegó con el estatus de favorito de Carlos Tevez y ahora está siendo marginado por el actual entrenador, Julio Bacaari. Cuando Carlos Tevez aún dirigía, trajo varios refuerzos, entre ellos a Ignacio Maestro Pushe. El jugador llegó a préstamo a principios de año, con una opción de compra de casi 2 millones de dólares, demostrando la confianza que Tevez tenía en él. Sin embargo, con la salida de Tevez y la llegada de Julio Bacaari, las cosas han cambiado. Julio Bacaari está limpiando el plantel, sacando a algunos de los jugadores que fueron fichados durante la era Tevez. Un ejemplo de ello es Tomás Parmo, que fue relegado a la reserva. Ahora, el nuevo objetivo de los cambios de Bacaari es Ignacio Maestro Pushe. A pesar de llevar más de seis meses en el club, el entrenador ya le advirtió al jugador que debe buscar un nuevo club, indicando que su futuro está lejos de Independiente. Esta decisión crea una delicada situación contractual para el club. La directiva está estudiando si rescindir el contrato de préstamo de Pushe o ejercer la opción de compra y luego cederlo a préstamo a otro club. Hay rumores de que Nuel se está siguiendo al jugador y esta podría ser una oportunidad para que tenga más minutos en el campo. Y ustedes, aficionados. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Deberían darle más oportunidades a Ignacio Maestro Pushe en Independiente o la decisión de Bacaari es la correcta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Seguí nuestro canal para más noticias exclusivas y, hasta la próxima. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre nuestro querido Independiente. Hasta la próxima. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.